Muy buenas, aquí de Webutanero. En este tutorial les voy a mostrar cómo configurar nuestro Innovation Launchpad para hacer un show de luces básicos. Primero nos vamos a ir a UserOne porque es el único modo donde podemos configurar fácilmente un show de luces. Vamos a venirnos aquí en el modo... vamos a darle un nuevo SetLive. No quiero guardar los cambios. Aquí tenemos un nuevo SetLive. Vamos a añadir una nueva pista MIDI que va a ser la que se encargará de controlar las luces. Vamos a clicarle a Entrada Salida aquí, seleccionar el MIDI desde nuestro Innovation Launchpad y hacia el Innovation Launchpad. Una vez hecho esto ya tenemos... vamos a dar la entrada. Ya tenemos un show de luces básico. Ya tenemos el amarillo, pero nosotros no queremos esto. Vamos a añadirle un Velocity con el que controlaremos el color de las luces. En mi caso voy a ponerle... que se cambie el color. En mi caso voy a ponerle un valor 60 que se trata de un azul. De un verde, perdón. Aquí tenemos el verde. Nosotros queremos este efecto que solo venga desde aquí hasta aquí. Es decir, este cuadrante. Para ello vamos a añadirle un Effect Rack. Vamos a añadir el Velocity aquí dentro. Vamos a clicarle en este botoncito de aquí. Echarle aquí. Y vamos a decirle de qué nota queremos que funcione. Del Do1, C1, hasta el ReSostenido... Ay, perdón. De hasta aquí. Justamente este Mi Bemol. Ahí. Fuera de esto no funciona el efecto. Aquí dentro sí. Entonces aquí quiero hacer yo un simple efecto que al pulsar cualquiera de estos cuatro botones se nos encienda la fila entera. Vamos a añadir un acorde justo detrás del Velocity. Vamos a decirle que el Shift, que son los semitonos que queremos que se muevan, vamos a ponérselo en el primero en 4 para que se active a la vez esta nota de aquí. 4. En el segundo vamos a ponerle 8. Y en el tercero vamos a ponerle 12. Ahí está. Y ya lo tenemos. Estas cuatro filas se han encendido. Vamos a añadir a este cuadrante otro efecto diferente. Vamos a crear una nueva cadena. Vamos a añadirle el Velocity. Aquí. Vamos a seleccionar la salida por aquí por el centro y vamos a darle a Random. Vamos a ampliárselo. De tal manera que el color de las luces es aleatorio. Ahí lo tenemos. Vamos a añadirle un Arpegiator. Ahí. Le vamos a decir que funcione desde aquí. Es decir, esta nota hasta aquí. Es decir, esta nota. Desde aquí hasta aquí funciona. Ya tenemos el Arpegiator. Si veis, están parpadeando las luces. Y le vamos a decir que la distancia de semitonos sea 4. Actually, no. Le vamos a decir que sea un semitono. Y le voy a decir que los pasos sean 3. Y me... Ahí tenéis el efecto. Ahí, perfecto. Podemos hacer lo mismo con estos dos cuadrantes. Podemos cambiarle la tasa, que sea más lento. Ahí lo tenéis. Que sea incluso rápido. Mucho más rápido ahí ya. Bueno, impresionante. Ahí lo tenemos. Podemos incluso decirlo que en lugar de estos pasos nos dé más pasos. 6 pasos, no es en este caso. 7. Vamos a ponerle 7. Ahí lo tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser ver cómo configurar esto, pero para hacer efectos más chulos. Vamos a venirnos aquí al modo Arrangement. Vamos a añadirle un Clip MIDI aquí. Insertar Clip MIDI. Y en este Clip MIDI, aquí en el teclado, vamos a seleccionar esto a automático. Y en el Clip MIDI le vamos a decir... Le vamos a escribir las notas que queremos que se nos iluminen. ¿Veis? Ahí tenemos las notas. Le vamos a decir, por ejemplo, esta nota de aquí. Queremos iluminada, por ejemplo. A ver. Perdón. Este dono. Re. Mi bemol. Aquí tenemos el mi bemol, que es este. No, perdón. Este mi. ¿Vale? Vamos a añadirle en este mi. Esto es. Hasta aquí, por ejemplo. En el... Sol sostenido, que es este botón. Se lo vamos a añadir aquí. Vamos a añadírselo en el sí. En el do, perdón. Ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo se ve esto. Me he equivocado. No pasa nada. Le voy a decir... No, no me he equivocado. Le tengo que decir que en lugar de... Cinco pasos sean tres. ¿Vale? Y si no venimos aquí, lo reproducimos. Ahí lo tenemos. Ya le he mudado el autor y todo. Podemos hacerlo más pequeño. Podemos añadir más notas. Podemos quitar el efecto. Añadir diferentes efectos. Podemos venirnos, por ejemplo, a poner uno aquí. Esto se vería como algo así. Podemos jugar a nuestro gusto. Bien, espero este tutorial les haya sido útil. Cualquier duda o comentario... Ya saben. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.